El país, háblame sobre esta situación. Bueno, el diputado José Manuel Olivares ha sido objeto de amenazas. Él y su familia, su esposa, su madre, y obviamente él tiene un niño de 3, 4 meses, y ha sido objeto de amenazas. Ahora el gobierno ha inventado que la esposa de José Manuel Olivares, que es una señora, es abogado a través de una compañía de seguro, bueno, le quieren inventar, montar una olla, como decimos en Venezuela, sobre unos supuestos ventas de vehículos de manera ilegal. Todo esto tiene un solo objeto, es desmovilizar a José Manuel, inculparlo de una actividad, porque él ha estado solidario, él ha estado consecuente con la lucha de los enfermeros y la lucha de la gente del sector salud que hoy se está librando en Venezuela. Esa es toda la motivación, es desmovilizarlo e inculparlo y criminalizarlo de algo que causó el propio gobierno, que es la crisis asistencial del país.